El mapa que dibujé habría llevado a Derek por ahí. Entonces no puede andar muy lejos. Será mejor apagar la sirena por si está pidiendo ayuda. ¡Ayuda! 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 ¿Eh? ¿Habéis oído? Creo que le estoy oyendo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡No te muevas, Derek! ¡Sam, el bombero, va a rescatarte! Esa cornisa es inestable. Tendremos que sacarlo de ahí lo antes posible. Trabajaremos en equipo. Será como cuando rescatamos tu llave, Elvis. Solo que esta vez yo seré el gancho. Bien, Elvis, tú controla el cabrestante. Y Penny, dale instrucciones. ¡A la orden, bombero Sam! ¡Bien! ¡Despacio, Elvis! ¡Ya casi está! ¡Y... ¡Para! ¡Perfecto! Agárrate a mí, Derek. Estaremos arriba en un pispás. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ya lo tiene, Elvis! ¡Vamos, súbelos! ¡Con cuidado! Ya estamos. Sanos y salvos. Norman, ¿no tenías que decirle algo a Derek? Perdón, Derek. Inventé la historia de las flores y te engañé con el mapa. Solo quería que mamá pensase que yo era su único tesoro, no tú. No importa. Lo entiendo. Fue muy divertido. En serio. ¿Me perdonas? ¡Mola! ¡Tienes un timbre de mano! Vamos, pareja de bromistas. Os llevaremos a casa. Y volveremos con mi pastel. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡El pastel! ¡Ah! ¡Estás ahí, Cridlington! Quería darte las gracias por ese magnífico pastel de chocolate que me dejaste. Pero yo no... Me costó un poco acabarlo. Pero valió la pena cada bocado achocolatado. ¡Ah! 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 Porras. ¿Qué? No puedo salir. ¡Oh, no! ¡Estoy atrapado! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡No hay nadie! ¡Ayuda! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¿Tubo a ayudarte, Sam? Me arreglo bien solo. Gracias, señor. No te preocupes, Mike. Te bajaré en menos que canta un gallo. Por cierto, lo que me recuerda a la vez que un gallo se quedó atrapado en la torre de una iglesia. Pasaba con el autobús y lo vi así. ¡Oh! ¿No puedes sacar la cabecita, tesoro? Lo he intentado, mamá. Son las orejas, ¿sabes? ¡Ah! Norman, das más problemas que un mono en moto. Creo que es hora de llamar a Sam, el bombero. Sí. Hoy me he acordado de ponerme la camiseta de franela. Tengo que colgar, mamá. ¿Eh? ¡Oh! ¡Norman tiene la cabeza atrapada en una reja! ¡Estoy llegando, Mike! ¡Tranquilo! ¡Rápido, que tengo prisa! Bien dice el refrán. ¿Qué? ¿Otra emergencia? ¿Cómo dices? ¿Un niño con la cabeza atrapada en una reja? No os preocupéis. Puedo ocuparme de eso yo solo. A no ser que necesitéis que me quede ayuda. ¡No! Vaya, señor. Nosotros acabaremos aquí. ¡Papá está a salvo! ¡Está a salvo! Gracias, Sam. Gracias, Sam. Antes de bajar, ¿te importa si coloco la antena? ¡Apártense! Por favor, dejen paso al jefe. ¡Norman Price! Debería haberlo sabido. Hola, jefe de parque Steel. Por favor, ayude a mi hijo. ¿Cree que podrá liberarlo? Retrocedan y déjenme sitio, por favor. Esto me recuerda la vez que un chico metió la cabeza en la verja de una granja. Solo que él se quedó atrapado. ¡Pase! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Ayúdeme! ¡Estoy atrapado! ¡Venga, sáqueme de aquí! ¡No, no toque eso, señor! Son las orejas, ¿sabe? Son más grandes que las mías. ¡Esto es ridículo! ¡Pescar! A la orden, señor. No ha picado ni uno en toda la tarde. Bronwyn se llevará un buen disgusto. En fin, será mejor que regresemos. ¡Oh, oh! ¡Eso no suena bien, Charlie! El depósito de gasoil está vacío. Menos mal que tengo una lata en la cabina. ¡Tengo uno! Bien. Pues recoja el sedal, jefe de Parque Steel. ¡Fuego! ¡Atrás, Charlie! ¡Aseguraré la zona! Dirige el chorro hacia la base del fuego. ¡Buen trabajo, Charlie! El motor está quemado. Habrá que llamar para pedir ayuda. ¿Incendio en el mar? Charlie y el jefe Steel a la deriva. ¿Vienes conmigo, Penny? Quédate aquí al frente del parque, Elvis. Hay un incendio en el mar. De acuerdo, Sam. ¡Buena suerte! ¡Todo recto, Penny! ¡Agárrate bien, Sam! Hola, Charlie. ¿Qué ha pasado aquí? Me temo que ha sido culpa mía, Sam. Puede que no sea el mejor marinero del mundo. Pero cuando hubo que mantener la calma en una crisis, estuvo a la altura de las circunstancias. ¡Y parece que tiene un pez en el anzuelo! ¡Vaya! ¡Guau! ¡Menudo ejemplar! ¡Sí! Tardé siglos en subirlo. Venga, ¿por qué no lo trae al café? Hay suficiente para todos. ¡Excelente idea! ¡Perfecto! ¿Cuándo va a venir la gente? ¡Me muero de hambre! No tardarán en llegar. Ya sé. Que Norman nos cuente un cuento de fantasmas mientras esperamos. Está bien. Pero esto no es un cuento. Es una historia que ocurrió de verdad. Sí, Norman. Venga, empieza ya. Era una noche de Halloween. Oscura y tormentosa. El fantasma de Pontypando. divagaba por las calles desiertas, arrastrando sus cadenas y aullando. ¡Aú! Más que un fantasma, parece un perrito. El fantasma, todo vestido de blanco, subió la colina hasta la casa donde solía vivir. Esta casa. Atravesó la pared y entró en el cuarto de estar. Después se acercó hasta la ventana y se quitó la cabeza. ¡No, no, no, no! Y ahí lo tenéis ahora. ¡Mirandos! ¡Vamos! Os reto a que os deis la vuelta a mirar. ¡Vale! ¡Está hirviendo! ¡Llama a Sam el bombero! ¡Oh, un incendio en casa de Mike Flood! ¡Hay un incendio en casa de los Flood! ¡Dáos prisa! ¿Es la hoguera de Mike Flood, señor? Probablemente. Supongo que se ha descontrolado. De todas formas, teníamos que ir allí al acabar la jornada, señor. Sí, así que yo también iré con vosotros. ¡Aquí está Sam! La hoguera, ¿no, Mike? No, el fuego está en el cuarto de estar. ¡Poneos las máscaras antigas! ¡Ah, el fuego está apagado! ¿Has tenido suerte de que no haya sido peor? Gracias, Sam. Muchísimas gracias. ¿Sabéis cómo empezó? Fue culpa mía. Puse un paño sobre la calabaza para que pareciera el fantasma de Pontypandy. Y mía, Sam. Dejé la vela encendida. Buen chico, León. Adiós, Sandwich. ¡James y Norman perdidos en el mar! ¡Dos niños han desaparecido en un bote! ¡Habrá que coger la Neptuno! Podríamos avisar a Tom Thomas para que salga en su helicóptero, señor. Yo me encargo, Sam. Ven con nosotros, León. Seguro que Brongin está buscándote. Soy el capitán. Y digo que volvamos remando. Pero no sabemos dónde está la costa. Podríamos alejarnos más de tierra. ¡Ay! Oh, espero que estén bien. Si están ahí fuera, Sam los encontrará. ¡Oh, no tenemos comida! ¡Ni agua! ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer, James? Tranquilízate, Norman. Seguro que nos están buscando. Pero el océano es enorme, James. Será como encontrar una aguja en un gran pajar mojado. ¿Eh? ¡Aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! Buenas noticias, Sam. Los he encontrado. ¿Cómo han llegado hasta aquí? No me lo explico. Nos reuniremos contigo enseguida. Gracias, Tom. Cambio y corto. Lo siento mucho, Sam. Nos quedamos dormidos. Ese es el problema con el mar. Es totalmente imprevisible. Y no teníais que haber salido a navegar solos, chicos. Pero estábamos jugando a los piratas. Os llevaremos a tierra firme. Gracias a Dios que estás bien. ¿Ahora crees que las niñas podemos ser buenas piratas, Norman? Tal vez, Sarah. ¿Tal vez quién? Tal vez, Capitán Sarah. Oh, Bronwyn. Tengo a un tal león que cree ser el gato del parque. Vaya. ¿Os ha encordiado mucho? Digamos que será mejor que sea gato de barco a partir de ahora. ¡Bah! Apesta a pescado. ¡Hola, Sarah! ¿Quieres venir a ver algo superguay en la parte de atrás? Ah, vale. Pues vamos. Espera. Tengo que buscar un sitio para atar a Nipper. ¡Socorro! ¡Socorro! Es Mike. Parece que está en peligro. ¡Oh! ¡Las hogueras de San Juan! ¡Ayuda! ¡Bajadme de aquí! Espera, Mike. Cogeré la escalera. ¡Qué diablos! Ven aquí. No te preocupes. Ya lo tengo, Sam. Bien hecho, Trevor. ¡No aguanto más! ¡No aguanto más! ¡Mike! 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 ¿Estás bien? Oh, sí. Estoy bien. Estoy bien. Gracias, Sam. Gracias a Dios. ¿Has arreglado ya el canalón? ¿Bien? ¿Qué te parece? ¿Ya está? ¡No! ¡Claro que no está! Lo que necesitas es una buena taza de té. Bueno, si vas a ponerte, yo tomaré uno, Dillis. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡He olvidado poner el freno de mano! ¡No os mováis! ¡Bien hecho, Sam! ¡Bien hecho, Sam! Has salvado la situación otra vez. Suerte que estuvieras fuera de servicio. ¡Bien! Está bien. Ahora, mira esto. ¡Oh, oh! ¡Oh! Se acabó la excitación. ¡A trabajar! Sí. Ya es hora de que me ponga a hacer mis tareas. ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado! ¡Norman! ¡Oh, oh! Alguien más está en peligro. ¡Ayuda! Mamá, no puedo mover los pies. ¡Hijo! ¿Pero qué has hecho ahora? El cemento de secado rápido solo tarda unos minutos en fraguar. Tranquilo, Norman. Te sacaré de ahí. ¡Lorman Price! Esto es una bombona de gas. Algunas barbacoas utilizan gas en vez de carbón para cocinar suculentas y deliciosas salchichas. ¿No hay que mantener las bombonas lejos del fuego, señor? Así es, Sam. Si se calientan demasiado, pueden explotar. Aún no es hora de ir a la barbacoa, señor. Bien, ¿y ahora quién es el rey de las barbacoas de Pontypandy? ¡Ay! Es muy difícil decidirlo. Yo sigo con hambre. Debería comer más y así sabría que está más rico. Nosotros también queremos. Estamos hambrientos. Tranquila, Bronwy. Os puedo preparar mis langostinos antes que Trevor sus salchichas. Eso ya lo veremos. Subo el gas y puedo cocinar aún más rápido. Es muy ingenioso. No es para tanto. Solo tengo que echar más carbón y podré cocinar más rápido también. No es problema. Subo el gas a tope. Y yo echo todo el carbón de una tacada y asunto arreglado. Te demostraré quién es el rey de las barbacoas de Pontypandy. Ah, ah, tío, creo que te has pasado. ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Oh, quieto ahí, Norman! Será mejor que llamemos a Sam el bombero. ¡Oh, no! La barbacoa de Trevor Evans ha incendiado un árbol. Incendio de barbacoa en el merendero. Espero que hayáis estado atentos en la clase de esta mañana. Bien, Elvis, parece que comerás esas salchichas antes de lo que pensabas. Espero que aún queden algunas, Sam. Creo que vamos a necesitar dos mangueras, Penny. Vale, Sam. Bien, Elvis, abre el agua. ¿Eh? ¡Sam! Mira, no sé si te has dado cuenta, pero hay una bombona de gas. Podría explotar. Buena vista, Elvis. Mantén a todo el mundo a una distancia segura mientras no esté controlado el incendio. Vale, Sam. ¡Todo el mundo atrás, por favor! Penny, ropía la bombona de gas para refrescarla mientras yo apago el fuego. Tranquilo, Sam. Estoy en ello. No veo ninguna oveja. ¡Norman! Pero yo oigo a Dillys. ¡Norman! ¡Ayuda! ¡Mi Norman ha desaparecido! ¿Y no crees que fue de haber ido a buscar a Lanitas? ¡Oh! Ya sabes cuánto quiere a esa oveja. No temas, Dillys. Seguro que Penny y Elvis lo encontrarán. Yo me quedaría aquí, haciéndote compañía. ¡Oh! Yo también voy. Bien. Vale, Dillys. Pero tienes que ponerte un chaleco salvavidas. Penny y a Sam. Voy a necesitar tu ayuda. Norman ha salido de casa. Podría estar en los prados. Vale. Yo me quedo aquí. ¡Atento por si ves a León, Sam! De acuerdo, Brongi. Tranquila. ¡Bien! Todos a bordo. Hazte a un lado, León. Los llevaré a un lugar seguro. ¡No os mováis! ¡Quietos! ¡No os mováis! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lanitas, vuelve! ¡Niño, al agua! ¿Hacemos otro barrido por la zona, Sam? No hace falta. Allí abajo, mira. Sam a Penny. Norman está en el Prado del Rompiente. Está en el agua. ¡Date prisa! Gracias, Sam. ¡Ayuda! ¡Mamá! 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 ¡Mi tesoro hundido! ¡Mamá! ¡Muy bien! ¡Ya estás, Norman! ¿Dónde está Lanitas? ¡Menos mal! Deberías haberte quedado en casa, chico. Las inundaciones son muy peligrosas. Lo siento, jefe de Parque Steel. Sí, pero has demostrado mucho valor al salvar a León, Lanitas y Corderita. Sí, es cierto. ¿A que sí, León? ¿A que es muy valiente? Aunque al final hayamos tenido que salvarte a ti. ¡Chao! Que tenga un buen día. Esto no puede estar bien. ¡Oh, no! Estamos atrapados. Creo que no me encuentro bien. Os diré una cosa. Odio ser un aguafiestas. Pero según mi carta de mareas, la marea está subiendo. ¡Oh, Dios mío! ¡Malditos inventos modernos! No lo entiendo. Se supone que el sistema de navegación Sally es infalible. ¿Qué vamos a hacer? Llamar a Sam el Bombero. Podrían necesitar uno de estos, jefe de Parque Steel. Gracias, Trevor. ¡Sí! ¡Por fin! Tranquilo, Elvis. Es tu gran momento, chico. La cara de los cangrejos. ¡Oh, Dios mío! ¡El autobús! ¡Es el autobús encallado en la cara de los cangrejos! ¡Y está subiendo la marea! Bien. Penny y yo cogeremos a Júpiter. Contacta con Tony. Dile que nos veremos allí. De acuerdo. ¡Déjame la misa! Muy bien, Elvis. Buen trabajo. Haremos de ti un buen jefe de parque. ¿Jefe de parque, Cridlinton? ¡Me gusta! Podemos salir nadando. De ninguna manera. Es demasiado arriesgado. Nos quedaremos a esperar la ayuda. A doscientos metros, deténgase y... ¡Tranquilos! No os preocupéis. Sam llegará enseguida. ¡Oh! ¡Mi barriga! A lo mejor se está mareando. ¡Oh! ¡Mi pobre angelito! ¡Ajá! ¡Es Tom Thomas! ¡La ayuda ha llegado! ¡Adelante, Tom! ¡Buen día, Sam! Baja el arnés. El autobús está casi sumergido. Tendremos que subirlos a todos. ¡De acuerdo! ¡Bajaré el arnés doble! ¡Bien, Mandy! ¡Tú primero! ¡No tengas miedo! ¿Miedo? ¡Esto es genial! ¡Muy bien, Tom! ¡Con cuidado! ¡Mola! Iré a buscar a los demás. Pronto estarán sanos y salvos. ¡Buen trabajo, Sam! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Por los pelos! Me pregunto si esas ovejas tendrán algo que ver con la emergencia. ¿Sabes a dónde iban Mandy y Norman, Helen? Mandy dijo que iban al campo. Radar quiere que le sigamos. Llevaré la ambulancia. Podría haber algún herido. ¡Eh! ¡Ayuda, Sam! ¡Estamos aquí! ¡Es la furgoneta de Mike! ¡Oh! ¡Eres genial, Radar! ¡Lo has conseguido! ¡Mike! ¿Estás bien? Estoy bien, Helen. Pero no puedo salir. La puerta del acompañante sigue atascada. ¡Oh, Mike! ¡Bien! ¡Atrás todos, por favor! Penny, lleva una manguera hasta la parte delantera de la furgoneta de Mike por si se incendia. Tendremos que sacarte de ahí, Mike. Penny, trae las tenazas hidráulicas. ¿Cómo ha ocurrido? No me extrañaría que un par de ovejas fugitivas hayan tenido algo que ver. Sí. Intentaba llevarlas a su redil. Con radar, ¿eh? Te dije que no era un perro pastor. Lo sé. ¡Vamos, Mike! ¡Dame la mano! Gracias, Sam. ¡Oh, Dios mío! Ojalá pudiera arreglar las cosas. Será mejor que llame al parque para advertirles de las ovejas. Bien. Buenas noticias. Mike Flood tuvo una emergencia, pero ya está a salvo. Muy bien, por radar. Es un... héroe. Sam dijo algo de unas ovejas fugitivas. ¡Señor! ¡El hipo! ¡Está curado! Mike dijo que necesitaba un susto. ¡Oh, Dios mío! Tranquilo, Trevor. No te dan miedo las alturas. Puedes hacerlo, chico. No debes defraudar a los críos. Pon el cable de seguridad y... ¡Vale! ¡Allá voy! ¡Una, dos, tres! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado! ¡Bajadme! ¡Esto es culpa tuya, Norman Price! Mía. Subiré a la estación de rescate de montaña para avisar a Tom. Él llamará a Sam, el bombero. ¡Aguanta, Trevor! ¡Voy a pedir ayuda! ¡Tom! ¡Tom! ¡Oh, no! Será mejor que intente llamar para pedir ayuda. ¡Hola! ¡Hola! ¡Bombero Sam! ¡Bombero Sam! ¿Quién llama? Norman Price. ¿Norman Price? ¿A qué estás jugando? Trevor está en peligro. En la estación de la montaña. ¿Qué? ¿Trevor en peligro? ¡Vale! ¡Ya vamos! ¡No aguantaré mucho más! ¡Sam, el bombero! ¡Está en camino! ¡Bien, Trevor! ¡Suéltate! ¡Nosotros te cogeremos! ¡Ha sido alucinante! ¿Estás bien, Trevor? ¡Oh, eso creo! ¡Guau! ¡Un triple salto mortal! ¡Qué pasada! Trevor ha estado genial. ¿Y tú qué dices, Norman? Siento haber dudado de ti, Trevor. Solo quería ser el líder. Seguro que un día lo serás, Norman. ¿Sabes? Creo que eres el mejor líder que hemos tenido. Bueno, después de Sam. Bueno, no me gusta darme mucho, Bombo. ¡Oh! ¡Bien! ¡Qué tal todo! Trevor fue muy valiente, mamá. Deberías haberlo visto en la tirolina. ¡Ay, me he perdido lo mejor! Hazlo otra vez, Trevor. Me encantaría verte en acción. Es Sam el Bombero. Sí, y ahí viene Tom. ¡Guay! ¿Estáis bien? Me siento un poco débil. Me vendría muy bien comer un sándwich. Ahora no, Norman. Supongo que ya es muy tarde para ir a tu programa. No si vas en helicóptero. ¡Sube, Elvis! ¡Guau! ¡Fantástico! ¡Como una superestrella de verdad! ¡Elvis! ¡Espera! ¡No olvides esto! ¡Buena suerte! ¡Te veremos pronto! ¡Gracias! ¡Me incorporaré al servicio por la mañana! ¡Este maldito pájaro se está comiendo mis sándwiches! ¡Es una curruja de crista escarlata! ¡No te muevas, Norman! ¡Y ahora recién llegado de Pontypatty, Elvis Cridlinton! Esta canción se la dedico a mis amigos de Pontypatty. Especialmente a Sam el Bombero y a Penny. Y por supuesto, al jefe de parque Steele. Los mejores compañeros del mundo. ¿Habéis oído eso, chicos? Cridlinton ha dicho mi nombre. ¡Canto mis canciones hasta que no puedo más! ¡Pero nunca olvido que ante todo soy bombero! ¡Ting-a-ling, ting-a-ling! ¡Solo unas trufas más! ¡Porque todo el mundo sabe que ante todo soy bombero! ¡Sí! ¡Ese es mi chico! ¡No! 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 ¡Oh, no! ¡Mike Flood ha incendiado su cocina! ¡Al juego en la casa de los Flood! ¡Ir tan rápido como podáis! Creo que han salido todos en Júpiter. Sí. Ahora soy como un bombero de verdad. Y todo gracias a mi radio. ¡Vas llamando a Júpiter! ¡Ya está otra vez! ¿Me oís? No sé si deberías escuchar. La cocina de Mike Flood se ha incendiado. ¡Tenéis que ir tan rápido como podáis! ¡Estamos en camino, señor! ¡Bombero James! ¡Al rescate! ¡Pero James! ¡Oh, no! ¡Parece un incendio! ¡Ah! ¡Y Mike podría estar dentro! ¡Tengo que avisarle! ¡Oh, no! ¡Mike! Sí, jefe de Parque Steel. Estoy fuera sano y salvo. Muy bien. No entres en la casa. Podría ser peligroso. Muy peligroso. Mike, ¿has visto a James? No, Sara. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado! ¡Está en la casa! ¿Qué está? ¿Dónde? ¡Oh, no! Tranquila. Ahí viene Sam, el bombero. Él sabrá qué hacer. ¡Oh, bombero Sam! ¡James está dentro! ¿Qué? ¡No hay tiempo que perder! ¡James! ¿Dónde estás? ¡En el cuarto de Star! ¡No encuentro la salida! ¡Elvis! ¡Desconecta la electricidad! ¡Iré a buscar a James! ¡Iré! ¡Dame la mano, James! ¡Yo te guiaré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, gracias a Dios! ¡El fuego ya está apagado! ¡Gracias, Sam! No volveré a escuchar mi walkie-talkie. ¡Ah! Por eso siempre llegabas antes que nosotros. Cogías nuestra señal de radio. Lo siento. Es que yo quería ser bombero, como tú. Pero creo que ya no quiero. No te precipites, James. Un chico valiente como tú podría ser un excelente bombero. ¡Sí! Sí. Pero primero necesitas formarte bien. Y entre tanto, podrías echar una mano en el parque de bomberos. ¡Bien! Y yo te enseñaré a manejar la radio. Jefe de parque, estoy llamando a Elvis Greenlandon. ¡Greenlandon! ¿Hola? ¡Esto está muy alto! ¿Pero por qué tengo que hacerte caso, Norman? ¡No puedo mirar! Elvis, no puedes rescatar a Dolly si no puedes ver. ¡Quítate las manos de los ojos, Greenlandon! ¡Es tan ridículo! ¡Solo quiero bajar! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Es inútil! Tom no está en la estación de rescate. ¡Puedo ver su helicóptero en el parque de bomberos! Lo sé. ¡Oh, James! Tengo una idea. ¡No, Norman! ¡Estoy harto de tus ideas! ¡Esta vez seguiré mi idea! Pues date prisa, James, porque me duelen los brazos. Ya verás. Haré volar el avión con un S.O.S. hasta Pontipandi. Pero no puedes volar el avión en Pontipandi, James. ¡Pero es una emergencia, Norman! ¡Ayuda! ¡Bajadme! ¡No quiero estar en el aire más tiempo! ¿Qué vamos a hacer? Situaciones de emergencia exigen medidas de emergencia. Elvis, acuérdate de Dolly. Necesita que la rescates. ¡Dolly! ¡Por supuesto! ¡Me había olvidado de ella! ¡Vale, Sam! ¡Elvis al rescate! ¡Allá voy, Dolly! ¡Con cuidado! ¡Vale! ¿Qué es eso? ¡Las hogueras de San Juan! ¡El avión de James Jones otra vez! ¡Vale, Sam! ¡Tranquila, Dolly! ¡Te pondré a salvo antes! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Una nota! ¡Dios mío! ¡James y Norman están atrapados en un árbol! ¡Le diremos a Tom que te baje enseguida, Elvis! ¡Penny! ¡Encárgate del parque! ¡Me gustaría devolverle a James su avión en persona! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo aguantar más! ¡Tienes que hacerlo! ¡Ah, mira! ¡Hurra! 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 Muchísimas gracias de corazón a Sam y a Penny. No tenía ni idea de que un montón de compost pudiera ser tan peligroso. Por eso le dije a Mike que tenía que removerlo y dejarlo enfriar. ¿Mike? Eh, sí, es cierto. Mandy también me lo recortó, pero no le hice caso. Supongo que me pasé de listo. Pero, ¿cómo se inició el fuego? Cuando Mike cogió el calabacín, dejó un agujero. El compost ya estaba muy caliente y al entrar aire en el agujero se inició el fuego. ¡Ah! Lo siento mucho. Deseaba que la exposición fuera un éxito y ahora lo he estropeado todo. ¡No de eso nada, papá! Te quiero, nena. Las flores y las plantas aún están intactas, ¿no? ¡Oh, sí, señor! Salvo la señora Tomate. ¡Genial! Entonces que empiece el concurso. El ganador es el berro hortelano cultivado por James y Sarah. ¡Sí! Pero eso no es todo. Hay un premio especial para el ejemplar más gracioso. La tomatera parcheada del cubo de bomberos. ¿Quién gana ese premio? Me temo que usted, señor. Lo siento muchísimo. Pero tuve un pequeño accidente. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gradlin, Tom! Normal. ¿Eres tú haciendo tonterías? ¡Sam está aquí! ¡Que podemos volver a casa! ¡Tengo hambre! ¿Estáis todos bien? ¡Oh, Sam! Nunca había estado tan aplomado. Bien. Llevaremos el autobús a la cartera. ¿Y Trevor? Buscando ayuda. ¡Qué valentía, eh! ¿Abandonó el bus? Intentaré llamarlo. No hay señal. Trevor podría estar en cualquier parte. Elvis, sujeta el cable de remolca al autobús mientras yo llamo a Tom. ¡A la orden, Sam! Tom, soy Sam. Trevor Evans tiene que estar por aquí cerca. Necesitaremos tu ayuda para encontrarlo. Tranquilo, Sam. Pero necesitaré a alguien aquí arriba. Cuenta conmigo, Tom. Bien, Sam. Estamos listos. ¡Somos libres! ¡Pero no tenemos que andar! ¡Tengo un perro muy grande, ¿sabes? ¡Ay, León! ¿Qué haces tan lejos de casa? ¡Ahí! ¡Mira ahí abajo! Parece que está atrapado en el barro. ¡Buena vista! Parece que tendré que bajarte con el arnés doble, Sam. Cuando quieras, Tom. ¿Estás bien, Trevor? ¡Sí! ¡León me ha hecho compañía! ¡Sí! Debería haber seguido su consejo y quedarme en el autobús. Bueno, al menos está sano y salvo. Y parece que hemos capturado a la bestia salvaje de Pontipandi, ¿eh, Norman? ¡Vámonos a casa! Trevor, ¿te apetece cenar conmigo? ¿Y con Norman? Eh, por supuesto, Didis. ¡Oh, mamá! ¡Acabo de ver! ¡A la bestia salvaje! ¡Ah, venga ya, Norman! ¡A la bestia salvaje!